Tercer día de la novena, al Padre Pío de Pietrelchina Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permite, Señor, que cada una de las personas que estén orando en este momento sean bendecidas y sus hogares custodiados por tus santos ángeles. Danos la gracia de confesarnos, asistir a la Santa Misa y comulgar. Que a partir de este día vivamos en santidad para estar preparados el día en que nos llames a tu presencia divina. Amén. Aquí puedes anotar todas tus peticiones abajo en los comentarios. Oración al Padre Pío Padre Pío, ayúdame a llorar delante de la cruz. Ayúdame a creer delante del amor. Ayúdame a sentir la misa como llanto de Dios. Ayúdame a buscar el perdón como abrazo de paz. Ayúdame a ser un cristiano con heridas que derrame sangre de caridad fiel y silenciosa como las heridas de Dios. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración introductoria para cada día Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío La Virgen María sea la estrella que te alumbre el camino, te enseñe la calle segura para ir al Padre Celestial. Ella sea el asidero firme que tengas para que te conserves cada vez más unidos estrechamente en el tiempo de la prueba. Meditación sobre las virtudes Para crecer como personas necesitamos, al igual que un atleta, ejercitarnos todos los días en aquello que nos perfecciona. No basta querer ser responsables. Por ejemplo, es necesario todos los días hacer ejercicios de responsabilidad hasta que lo logremos. El fruto será llegar a serlo realmente. Ser responsable. De la misma manera, si queremos ser justos, sinceros, ordenados, es necesario que lo practiquemos con esfuerzo y dedicación todos los días, hasta que formemos el hábito, es decir, la costumbre. Ese hábito que desarrollamos, que nos hace ser mejores personas, se llama virtud. El Santo Padre Pío, porque supo imitar las virtudes de Jesucristo, también a la Santísima Virgen le costó mucho, pero lo hizo por amor a su Hijo y por amor a nosotros. Oración a San Pío Virtuosísimo Padre Pío de Pietrelchina, tú que has querido muchísimo a nuestra Madre y que cada día te concedió gracias y consuelos solamente por ella alcanzables, a la Virgen de Jesucristo. A la Virgen Santa, te suplicamos ruegues y pongas en sus manos nuestros pecados y nuestras frías oraciones, para que como en Caná de Galilea, el Hijo le conceda a la Madre, y ya nuestro nombre será escrito en el Libro de la Vida. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la Novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días San Pío de Pietrelchina, te pedimos nos enseñen la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren, el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.